Estamos de vuelta y a veces me preguntan ustedes que qué hacemos aquí durante las publicidades. Bueno, a ustedes les damos tiempo en casa, pues poquito para que tengan sus descansos, para que luego vuelvan a vernos. Y yo aquí pues a veces lo que hago directamente es casi, pues no entrevistar, pero sí conocer un poquito más a fondo a los invitados que pasan por aquí. Y es que nos gusta aprovechar pues cada minuto que los tenemos. Y es lo que ha ocurrido hace un ratito con nuestro segundo invitado de la tarde. Tenemos por aquí ya a Andrés París, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Llevamos ya un ratito aquí charlando, nos hemos conocido un poco mejor. Se le presentaba yo hace tan solo unos minutos antes de la publicidad. Es pedagogo, especializado en el área deportiva, va a dar una conferencia hoy en camaretas a partir de las 8 de la tarde. Así que bueno, pues ya saben todos que se pueden acercar hasta allí para conocer mucho más de lo que nos va a contar. Porque decíamos, sobre todo un poquito enfocado al área pedagógica en lo deportivo, que a veces se nos está olvidando que el deporte tiene esos valores, tiene ese principio educativo que no todo es la competición y que sí, que está muy bien todo el ámbito más saludable, pero que no nos podemos olvidar de esa pedagogía y de la psicología que existe detrás también de toda práctica deportiva. Obviamente, lo has explicado muy bien, Sara, dos vertientes en este caso de la pedagogía deportiva. Por un lado, la parte de los valores más formativa, digamos, que interviene casi siempre en fútbol base, en deporte base, baloncesto base. Y luego la parte más deportiva, digamos, más profesional, que es también donde yo intervengo, que es la parte formativa. Es decir, yo lo aplico al fútbol, pero bueno, se puede extrapolar a cualquier tipo de deporte. Hay un componente muy importante que a los jugadores de fútbol, a los deportistas en general, no se les ha enseñado. Tipo, qué es una emoción, para qué vale, cómo se gestiona una emoción, cuáles son los antibióticos naturales del cuerpo que tenemos para solucionar una emoción, para gestionarla en este caso. Entonces, toda esa parte, digamos, formativa, es una parte pedagógica. La parte psicológica interviene, pero ya es sobre alguien que tiene ya a lo mejor un problema, digamos, algo más serio. Entonces, yo hago hincapié en la parte esa formativa. Claro, porque ¿qué es un pedagogo? Al final es un educador, es alguien que te enseña a conseguir determinadas habilidades o herramientas. Herramientas, habilidades, estrategias, técnicas que te hagan mejorar al alumno, que te hagan mejorar como persona, un desarrollo integral, y al deportista que te hagan mejorar en su rendimiento. Porque al final el deportista, o la deportista, lo que busca es rendimiento. En el nivel elite lo que se busca es rendimiento. ¿Qué es lo que se busca abajo? Valores, formación, mejorar tu desarrollo integral como persona, y en el otro lado, como he dicho, el tema es rendimiento. Pero no se puede llegar al rendimiento sin formación, tenemos que saber el que sucede. Yo esto lo pongo en un ejemplo así un poco gráfico, es decir, gracias a que a mi hijo le enseñaron a sumar y a restar, pudo ir a la panadería, dar 10 euros, comprar una barra de pan que le cueste 4 y que le devuelvan 6. Y ha entendido que a 4 o de 10 le quitas, te quedan 6. Pero si nadie le hubiera explicado la resta, hubiera ido un día a la panadería y le hubieran devuelto 4. Otro día le hubieran devuelto porque compra 2 chapatas 5,5. Al día siguiente le hubieran devuelto otro y él hubiera tenido que ir relacionando algo, un concepto que no sabe. Pues así es como va relacionando el deportista. Se va cayendo, no sabe qué le va pasando, no es lo mismo competir unas olimpiadas con 24 años que con 28, no es lo mismo nivel de incertidumbre que tienes. Por lo tanto, si alguien le hubiera enseñado, sigo con la metáfora, la resta, pues hubiera entendido muchas cosas que le ha pasado. En este caso, los deportistas nos preocupamos más de su técnica, de su táctica, de su parte física, que de la parte emocional y psicológica, que es igual o más de importante que las demás. Esto pasa además tanto con el deporte base como con el deporte de élite, porque parece que el deporte de élite es un trabajo más, que solamente importa el rendimiento, pero luego nos encontramos con casos, y hace muy poquito, en un programa muy conocido de televisión, pues estuvo Piqué hablando de que se tendrá que retirar más pronto que tarde y que nadie está preparado para eso y que a los futbolistas no les preparan ni a los deportistas en general para que llegue un momento en el que su vida deportiva se acaba. ¿Ese tipo de cosas habría que trabajarlas más? También. El retiro, digamos, es una parte muy importante que el deportista intenta alargar todo lo máximo su carrera deportiva por el mero hecho de no enfrentarse a una cosa que da cierto pavor, ¿no? Pero también, ¿cómo vives tus últimos años? ¿Los puedes vivir de manera lesionado, arrastrándote por el campo, seas futbolista o no? O de una manera en lo más alto posible, ¿no? Es decir, yo creo que en todo momento hay un momento donde poder enfocar en el momento en el que estás, ¿no? Y eso es lo verdaderamente importante. El deporte es maravilloso, nos regala continuamente escenarios de formación, aprendizajes, experiencias que nos valen a nosotros como registro, pero sobre todo a ellos para ir transitando y haciendo su camino, ¿no? Y como bien dices tú, el hecho de enfrentarte a lo que hay después, pues es un barranco que da mucho vértigo, ¿sí? Nos estamos olvidando de esa parte más pedagógica en cuanto al deporte base, que parece que ya en cuanto que los niños entran a jugar o las niñas entran a jugar a cualquier equipo, se federan y ya lo importante es ganar, pero para el entorno muchas veces, ¿eh? Ya no solamente para ellos, o sea, ¿estáis preparados para ganar? A lo mejor ellos dicen, sí, nos da igual ganar, ¿no? Ahí tendríamos que hacer más pedagogía con los padres. Puede ser. Los padres, y cuando digo padres casi digo, sí, es padres, pero son casi todo focalizados en los padres, ¿no? Sí. Y sobre todo es también con el fútbol, parece ser que, bueno, tenemos a nuestro hijo y queremos que, bueno, pues que destaque desde ya, y hay que explicarles que la vida es un proceso, que no el mundo tiene, que todo el mundo no tiene que destacar, que los talentos de cada uno se tienen en diferentes aspectos, que unos pueden tener talentos en el verde y otros pueden tener talentos en el vestuario, talentos sociales, pero claro, eso los padres no lo entienden. Los padres quieren que vaya, que jueguen todos los minutos posibles, que vayan a ganar, a ver si le ficha un equipo de una cantera buena, es decir, tienen ahí un, bueno, pues podríamos decir pagar un poco sus frustraciones o el reconocimiento que te da que tu hijo sea un gran jugador de fútbol. Sí, el ejercer esa presión que a veces luego sufren los chicos y las chicas respecto al entorno. Sí, ansiedad, yo trabajo con chavales de cantera que están en buenas canteras de fútbol y, bueno, pues sienten ya la presión, ya no solo por la cantera, no están. Las expectativas que hay puestas sobre ellos. La expectativa que tú te has puesto sobre ellos, entonces, bueno, pues eso también hay que, esas mochilas hay que eliminarlas porque pesan mucho y al final se ve gente que no anda ligero. Si tú llevas una mochila emocional, pues obviamente ligero, ligero no vas. Cuéntanos un poco con qué deportistas trabajas, ¿cuál es un poco tu día a día? Pues mira, mi día a día, yo estoy como coach en la AFE, a través de Geni, de una persona allí importante en la AFE, hice un programa para ayudar al futbolista, a la futbolista, ¿no? Gente que están afiliados a la Asociación de Futbolistas Españoles. Entonces lo que hice fue un equipo de tres, de dos psicólogas junto conmigo, para aquel futbolista o futbolista que tuviera algún tipo de problema nos pudiera llamar y le pudiéramos atender. Entonces, claro, esto empezó como teniendo uno, dos, tres y al final pues tienes un montón, casi yo voy por cien futbolistas, ¿no? A los que trato y a los que trabajo. Entonces mi día a día está muy relacionado con el tema del fútbol y muy relacionado desde el punto de vista del one to one, de oírles sus preocupaciones, sus incertidumbres. Entonces futbolistas desde primera división a tercera división. Y lo digo desde aquí, lo digo a cámara, son exactamente los mismos problemas los que tienen, los de primera división que los que tienen los de tercera división. Uno tiene miedo y incertidumbre para jugar, imagínate, mañana va a jugar contra el Betis y el otro tiene miedo y incertidumbre porque mañana va a jugar contra el Alcira o contra el Alcoyano. Exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de, o sea, las emociones no entienden de categorías, entienden de miedos, de incertidumbres y de gestión. Y ese es un poco mi día a día. Luego yo me dedico al tema de la educación no formal y bueno, pues como he dicho antes, también estudio en televisión española, en estudio estadio, radiomarca, bueno, pues exportando este mensaje. Pero me gusta no exportar el mensaje desde un punto de vista, Sara, teórico, sino que me gusta estar en el barro, en el barro, en el día a día, con el futbolista hablando, testando, con mis hijos, son los principales a los que les pongo ahí, veo si esta técnica funciona, si esta estrategia no. Y luego soy entrenador de fútbol, de chicas, para también de fútbol femenino. Tocas un poco todos los aspectos. Sí, pero como ves, todo viene de lo mismo, pero no me quiero dejar nada, no me gusta, nunca me gustó hablar desde la teoría y sí me gusta hablar desde la teoría, pero con los pies manchados de barro. Bueno, te comentaba yo antes que hemos visto mucho, sobre todo a partir y a raíz de las últimas olimpiadas, los problemas de salud mental que se están desarrollando en muchos deportistas de alto rendimiento, que de repente se han dado cuenta de que es que lo único que han hecho en su vida ha sido hacer un salto, o hacer un ejercicio, y que cuando eso no sale bien, o que se están viendo muy presionados para hacerlo, y nos estamos dando cuenta de que hay muchos más problemas de los que pensábamos relacionados con gente que como parecen estrellas y que tienen la vida resuelta, pensamos que no tienen por qué tener ningún problema y que a lo mejor incluso sufren a la hora de realizar esa tarea. Sufren mucho. Mira, las olimpiadas de Río de Janeiro del 2016 se bautizaron como las olimpiadas del coaching, es decir, se presentaron muchos deportistas a la Villa Olímpica y dentro de su staff pues llevaban un coach, y ya fue tan sorprendente que se bautizaron así. Y estas del 2020, pero que se hicieron el 21 de Tokio, pues ha sido el destape, yo las he llamado las olimpiadas del destape, los deportistas, empezando por Simon Biles, se han destapado diciendo, oye, ha sido un poco un pedir auxilio de, oye, que esto nos sucede, que a veces no estamos mal y que no puedes, y que no puedes obviamente competir, pues porque tu ansiedad, tu presión, por lo que sea, pues obviamente está así. Y yo lo pongo siempre con un, como los deportistas obviamente físicamente están como están, con un chasis casi perfecto, pues yo lo pongo con un bote Coca-Cola. Si tú pones un bote Coca-Cola y le agitas y le agitas y le agitas, y tú no sabes que yo le he agitado y lo dejo ahí puesto, pues tú pensarás que el bote Coca-Cola por dentro está bien y lo abrirás. ¿Y qué pasa cuando lo abres? Que explota. Y por fuera está perfecto el bote Coca-Cola, tú le ves perfecto y dices, ¿cómo es posible que esta persona pueda tener problemas? Es que no sabemos si lo hemos agitado. Totalmente. Entonces eso es lo que pasa con, digamos, es mi metáfora, con el deportista, ¿no? Que son botes de Coca-Cola que hay unos que no están agitados, lo abres y la puedes beber, y hay otros que están por dentro totalmente agitados y en cuanto lo abres explotan, o ellos mismos sienten que no pueden competir, ¿no? El deporte y las emociones están muy relacionados, mucho más de lo que podemos pensar, pero tanto para utilizar el deporte, para canalizar algunas emociones, o porque el propio deporte produce o provoca esas emociones, ¿no? La dualidad, eso es lo complicado. Van de la mano, son hermanos de sangre, o sea, el deporte es emoción pura, y sobre todo deportes como el fútbol están sobre emocionados. Pero cualquier tipo de deporte, pongamos el ejemplo que pongamos, en cuanto hay un árbitro de por medio y unas limitaciones, la emoción sale, principalmente el enfado, la frustración, la decepción, la alegría, si es en deporte equipo o sea individual, es decir, van totalmente de la mano. ¿Qué es lo que se necesita con los deportistas? Que tengan una alta regulación emocional, porque se enfrentan a picos de emociones que tienen que regular, que tienen que gestionar de una u otra manera. El otro día, vamos, el sábado creo que fue, partido de Getafe, el entrenador se puso con el árbitro de una manera impropia, seguramente era cursada con arrepentimiento, pero en ese momento no fue capaz de gestionar su enfado. Pero pasó el otro día en el Atlético de Madrid, otra vez volvimos al fútbol ese agresivo de tan ganas en el césped que uno le da, que otro tal, es decir, esto está sobre emocionado, entonces necesitamos esa regulación emocional, porque si no, no compites bien, no mejoras en tu rendimiento. Qué bueno, además me parece muy interesante, bueno, pues poder ver esos partidos contigo al lado, ¿no? Un poco tu función en esos programas de televisión en los que participas, del poder ver el por qué ciertas reacciones muchas veces que sorprenden o qué explicación hay para algunos de los comportamientos que vemos que a veces nos resultan incomprensibles y que todo tiene su explicación, ¿no? A nivel emocional. Yo siempre digo que las emociones vienen y nos hacen ser o esclavos de ellas o dueños. ¿Cuál es la mejor aquí? Ser dueño de la emoción que estás sintiendo. Es decir, como toda emoción se puede gestionar, pues gestionemos el cabreo, gestionemos nuestra ansiedad, gestionemos nuestra euforia. La euforia es una de las peores emociones, nos hace hacer cosas que luego las hacemos y luego decimos, madre mía, qué liado. Porque en euforia, pues son emociones que tenemos que, digamos, que gestionar. Y el mundo del deporte está sobre emocionado, sobre emocionado. Entonces, es un sitio, un escenario donde la gestión emocional es necesaria. Que es fácil que salgan por ahí, si no ciertas cosas, ¿no? O comportamientos. Oye, pues de todo esto va a hablaros Andrés París, a quienes os apetezca acercaros, a las 8 de la tarde en Camaretas. ¿Dónde es exactamente la charla? Porque yo no lo sé. Centro Cívico Camaretas. En el Centro Cívico Camaretas, que aquí todo el mundo lo conoce, os vais a poder acercar. Así que este llamamiento no solamente es para entrenadores o para gente relacionada con el deporte, para padres, para madres, para familias, para gente aficionada al deporte, para todo el que le apetezca. Se va a hablar de cosas muy interesantes, de emociones, de sentimientos, de cómo a nosotros mismos nos podemos ayudar a través de herramientas o del deporte. Así que invítales a que te vayan a ver. Claro, hombre, será un placer. Ya que he venido aquí hasta Soria y vengo con la ilusión que traigo, me encantaría que todo el mundo se acercase. Siento que la inteligencia emocional es una herramienta para las personas, para los que tenemos padres, para los que tenemos pareja, para los que tenemos jugadores, para los que tenemos compañeros. Es decir, son herramientas que nos pueden venir muy bien para todos. Así que si te acercas, pues será un placer compartir ese ratito ahí con todos vosotros. La inteligencia emocional, además, que es uno de esos conceptos de los que parece que empezamos a hablar ahora, pero que hace muchos años que esto existe, parece que ahora es cuando nos empezamos a dar cuenta de que es importante, de que tener un poquito de formación sobre esto nos puede venir muy bien en todo, en el trabajo, en nuestra vida social, en nuestra vida deportiva, va a ser parte fundamental de lo que vais a hablar hoy y todo el mundo la necesitamos. Aplicado más o menos al deporte, pero esto es una cosa que a todo el mundo nos hace falta. A todos, 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 todos. Igual que, yo pongo la metáfora de, igual que para, después de que se descubrieron las inteligencias múltiples de Gander, pues igual que para tocar un instrumento necesitas desarrollar tu inteligencia musical, para relacionarte con las personas necesitas desarrollar tu inteligencia emocional. Me decías antes que la pandemia ha destapado que falta mucha pedagogía en nuestra sociedad. Hombre, clarísimo, porque no hemos sabido ni aceptar ni adaptarnos al nuevo contexto. Y eso es parte de la pedagogía. La pedagogía lo que trata es de que aceptes tu nuevo rol, de que te adaptes y construyas desde tu nuevo rol. Y nos ha costado aceptarlo, nos ha costado adaptarnos, y nos ha costado transitar por este nuevo escenario. Y nos sigue costando mucho. Y yo creo que precisamente eso ha destapado que hace falta trabajar nuestra inteligencia emocional, nuestras frustraciones y muchas cosas. Así que es un escenario, yo creo, para acercarse y aproximarse a todo esto. Sí, claro, sí, sí, sí. No, no, a mí me parece que es... Los que nos dedicamos a las personas, me parece, bueno, al menos imprescindible, tener algún tipo de conocimiento, ¿no? Por lo menos saber cuáles son las emociones que tú tienes, que tú sientes, porque es la única manera en que luego tú puedes educar un poco en emociones, ¿no? Ya la escuela, después de que la escuela ha metido ya los iPad, los ordenadores, los idiomas, pues ya lo siguiente que va a venir, normal, es tema de las emociones, de la gestión emocional, ¿no? Entonces, ya no solo que venga la escuela, sino que la primera escuela es la familia. Claro. Entonces tiene que venir desde la familia. Y tenemos muy mala educación, pero también por herencia, tenemos muy mala educación emocional, muy mala educación. Las niñas no lloran, los niños no lloran, que nadie muestre tus emociones, tienes que ser un témpano. Y eso, lejos de ser un sentimiento de fortaleza, es un gran sentimiento de debilidad. El gran truco de la inteligencia emocional es compartir la emoción que estás teniendo. Porque si eres capaz de compartirla es cuando aparecen las cosas mágicas. Cuando tú compartes la emoción. Si no, nos quedamos en algo tan superficial como, ¿qué tal el día? Bien. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Y qué tal? Bien. No, pero ¿qué tal? Bien. ¿Y qué tal? Pero hijo, cuéntame algo. ¿Qué tal? Bien. Y nos quedamos en eso, pero si hiciéramos una reflexión o una pregunta un poquito más de sentimiento de ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido la emoción que más se ha repetido? ¿Cuál ha sido la emoción hoy que te ha hecho hacer tal o cual cosa? Porque la palabra emoción viene de emoción, de movimiento. La emoción es para hacer algo. Entonces, si no te emocionas, es imposible que hagas nada. Por eso muchas veces hay gente que dice, yo voy desmotivado al trabajo, pero me pongo una canción y ya llego al trabajo. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es ese plus de emoción. No es motivación, es emoción para llegar al trabajo. O voy a hacer tal. Entonces, es decir, al final nos buscamos estrategias que nos funcionan sin ponerle un nombre. Pero si le pusiéramos un nombre sería más fácil. Fíjate. Sería decir, oye, que es verdad que esto tiene un camino por el que hay que seguir. Esto está estudiado. Ojo, hay gente que nos puede ayudar. Claro, y ahí la biología ha intervenido mucho. La psicología, la pedagogía, la antropología, la sociología. Es decir, todas las ciencias que nos dedicamos a las personas, las ciencias humanas, vamos todos de la mano. No es decir, por un lado los pedagogos, por un lado los psicólogos, por un lado los antropólogos, sino que vamos todos de la mano. El objetivo es el mismo, la persona. Yo creo que además este momento tiene que valer para reivindicar un poco esas ciencias humanas que parece que en los últimos años estaban un poco desprestigiadas. Que parecía que eso era para los que querían estudiar ahí cosas muy... Y que de verdad que tiene mucha importancia, que necesitamos que haya esas figuras a nuestro alrededor. Yo, por ejemplo, esta entrevista está siendo súper terapéutica. O sea, yo ojalá tuviera una de estas todos los días también. Y viene muy bien hablar de todo esto. Oye, Andrés, pues un placer. De verdad, muchísimas gracias. No, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por la acogida. Y bueno, un placer. Espero que no sea la primera vez que laboralmente vengo a Soria. Que después de esta acogida vendré más. Seguro. A las 8 de la tarde en este Centro Cultural de Camaretas vais a poder disfrutar de su charla. Yo les invito de verdad a que se acerquen hasta allí porque se van a ir más relajados a casa. Porque a veces que te den ciertas herramientas para saber cómo gestionar algunas cosas viene muy, muy bien. Y que para eso están. Así que lo he dicho, Andrés, gracias. A vosotros. Bueno, y nosotros, cuando llegamos ya a las 5 en punto de la tarde.